Los detectives buscan evidencias que los ayuden a aclarar quién y por qué un hombre hispano fue asesinado de varios disparos cuando trabajaba limpiando ventanas en una gasolinera en la ciudad de Artesia. Su propia familia lo identificó como Carlos Martínez, quien deja huérfanos a cuatro hijos. Delilah lamentó mucho la muerte de su padre y dijo estar en shock. Ella lo describió como un padre que amaba muchísimo a sus hijos y que hacía hasta lo imposible por ellos. Su familia nos confirmó también que sufría de algunos problemas mentales, pero que era una persona que se dedicaba a hacer pequeños trabajos en los centros de comercio de la ciudad. Con nadie se metía. Es lo que me da más coraje que hagan una cosa con una persona que no sea nada con nadie. Hasta el momento los investigadores no tienen información sobre él o los sospechosos que dispararon contra Carlos. Ahorita no sabemos el motivo de este incidente y no sabemos si tiene que ver algo con pandillas. Su hija nos dice que su dolor es más profundo porque ayer tendría que pasar el día con él, pero ella canceló sus planes y ahora se arrepiente. La policía está pidiendo la ayuda del público para resolver este crimen y además están buscando más pistas en las cámaras de seguridad de los negocios de la zona. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. La policía está pidiendo la ayuda del público para resolver este crimen.